Adelante. Siendo las 10 horas con un minuto del día 5 de diciembre del 2020, iniciaríamos con la primera de las preguntas de esta entrevista en panel por competencias y para ello voy a formular la misma pregunta para ustedes y les pido que contesten en el orden que les vaya indicando. Iniciaríamos con la respuesta de José Antonio, posteriormente Rey y finalizaríamos con Alma Rosa. Mi pregunta está relacionada con la competencia de orientación a resultados y bueno, nosotros conocemos que cuando estamos desempeñando alguna actividad debemos de hacer todas nuestras acciones deben estar encaminadas a la obtención del logro de los resultados que nos han encomendado. Es por ello que me gustaría que me mencionaran cuál fue su logro más importante en su última posición laboral. Te escuchamos, José Antonio. Sí, mi última posición laboral fue como jefe de área dentro del ayuntamiento de Tlalnepantla de Baja. Era una administración nueva y finalmente las funciones que se tenían que desempeñar tenían que conectarse con las funciones anteriores de la administración que salía. Esa suerte que había que improvisar algunas cosas que tenían que funcionar de una manera rápida, inmediata y brindar resultados. La función tenía que ver con tener contacto directo con la ciudadanía y brindar a esta ciudadanía la mayor cantidad de servicios públicos que el ayuntamiento ofrece. Entonces, cuando iniciamos una nueva administración, regularmente tenemos una desfase dentro de lo que es la información y la posible captación de recursos para poderlos aplicar de manera eficiente y efectiva. Entonces, lo que tuvimos que hacer es el trabajo operativo que regularmente se empleaba y agregar a esto un poco de improvisación, un poquito de iniciativa para poder hacer las cosas de una mejor manera posible. Porque de otra manera nos hubiéramos tenido que regresar para poder estudiar todos los procedimientos y protocolos desde cero y tener que iniciar desde un punto de partida muy atrasado que no nos iba a permitir cumplir las metas y objetivos en los tiempos y formas. Por eso, tomamos lo que servía, tomamos lo que era mejor, lo que era más efectivo y lo fuimos complementando con ese talento particular que le fuimos impregnando a la función para poder brindar los resultados en los tiempos y las formas que nos requerían. Cumpliendo así todas las cantidades de metas y objetivos que se plantean desde el procedimiento que se nos asigna. Gracias, Antonio. Continuamos con tu respuesta. Ray, por favor. Sí, con gusto, consejera. En el pasado proceso electoral 2017-2018 tuvimos el honor de participar como vocal ejecutivo. Yo recuerdo perfectamente que una de las cuestiones torales era poder hacer una buena logística, entre ellas era el habilitar el espacio para la bodega electoral, que implicaba una serie de acciones por parte del instituto y por parte del dueño del inmueble. Afortunadamente para nosotros, con ánimo de conciliación y siempre caracterizándonos por ser concertadores, pudimos obtener bastantes prestaciones de parte del arrendador y habilitamos un espacio, de hecho sin ningún costo para el instituto, de tal suerte que se mantuvo con la seguridad del caso. Por eso, conseguimos la lámina del calibre que se requería, los metros cúbicos que se requieren para instalar los anaqueles, conseguimos tarimas. Fue una tarea ardua. Se tuvo que pintar inclusive la lámina para mejor protección y permeabilizar el inmueble. Pero todo eso lo hicimos en base a platicar con el dueño del inmueble, con nuestro enlace administrativo. Es decir, involucramos también al personal para lograr estos objetivos. De tal suerte que al final creo que nosotros lo que produjimos con nuestra acción es dar la certeza, la seguridad en la habitación de la bodega, que quedara con las adecuaciones necesarias para el caso específico. Y que al final de cuentas hiciéramos más con menos, algo que traemos dentro del espíritu de trabajo que es la calidad total, que es hacer más con menos. Y esto le ahorró definitivamente al instituto este recurso económico, pero eso no menguó en definitiva lo que nosotros teníamos que hacer. Los partidos políticos quedaron satisfechos. Creo que se logró el objetivo totalmente. No tuvimos ningún problema al final. Y sabemos que Chumalhuacán, que es donde yo estuve como local ejecutivo, pues es un municipio grande que teníamos que ahí hacer el acopio de paquetes electorales de tres distritos locales, el 5, el 3 y el 31. Entonces, para nosotros significaba mucho tener más de mil paquetes electorales en nuestra bodega. Por eso es trascendente esto que menciono. Eso fue lo que conseguimos. Gracias. Gracias, Rey. Y finalizamos con Alma. Te escuchamos, Ana. Sí, gracias, consejera. Bueno, en mi último trabajo sí me tocó una situación cuando recién me asignaron el área a mí. Es un área de ventas en esta empresa. Prácticamente esa zona donde me asignaron, pues sí estaba un poco caída en el sentido de que los créditos que se ofrecían a los clientes, pues realmente estaban muy bajos. Entonces, me plantearon a mí, vamos a asignar esta zona, pero tienes que, pues, dar números, resultados. ¿Para qué? Para que, pues, tengamos crecimiento en cierta forma. En este trabajo, pues, prácticamente son créditos grupales. Es el manejo con muchísima gente. Grupos pueden ser de 10, 20, 30, 50 personas. Entonces, hay que, pues, prácticamente sí tener, en cierta forma, mucha capacidad para poder, pues, acertar en que estés haciendo colocaciones de créditos con la gente correcta. Bueno, se me asignó. La verdad fue un reto muy difícil, pero imposible no fue. Entonces, sí logré, pues, los resultados que por parte de la empresa, pues, esperaban de mí, que fue, pues, el crecimiento de cartera y tener, pues, realmente, este, igual en el sentido económico, pues, que la gente, el resultado de que la gente tuviera la disposición de estar pagando en tiempo y en forma, pues, este, sus créditos. Entonces, realmente, sí, sí fue difícil, pero, pues, se logró el resultado. Igual aquí, pues, sí es de mucho, este, esforzarte en el sentido de que, de que aquí esta empresa, pues, te piden números, números. O sea, o sea, aquí no, no puedes decir, no voy a lograrlo o no, no lo voy a poder hacer, sino que aquí es números, que crezcas en números, en clientes, en cartera. A lo mejor va un poquito, no muy de la mano, pero con este proceso, ¿verdad? Pero al final del día, sí, sí tienes que tener un buen manejo de toda la cartera que tienes a tu cargo para poder lograr los resultados y también, pues, ser, ser lo mejor transparente que se pueda. ¿Por qué? Porque, pues, si no, al igual, también, este, te están confiando a mucha gente. Es cuanto, consejera. Muchas gracias, Alma. Ahora le daría el uso de la voz para nuestra segunda ronda al doctor Igor Vivero, quien les indicará quién es después. Adelante, doctor. Gracias, consejera. Buenos días. Al igual que la ronda anterior, sería una misma pregunta para los tres. Iniciaríamos con Rey, después Alma. Cristian, ya te reincorporaste. Ya, ¿verdad? A continuación, Rey, ya puedes, este, si quieres. Ya, consejera, ya estamos. Si quieres, doctor, formular nuevamente la pregunta para que iniciemos con la pregunta de Rey. Por favor, doctor. Gracias. Gracias, consejera. Con gusto. Describa cómo ha logrado en situaciones laborales anteriores ser neutral ante los intereses de un grupo de personas. Por favor, Rey. Sí, le comentaba, doctor, que dentro de los cargos que hemos ocupado dentro de las instituciones electorales, que no únicamente he participado en el IEMCHI, sino también en el INE, hemos adscrito nuestra acción al marco legal regulatorio. Eso es lo mejor que se puede hacer en este caso, porque está primero el derecho para poder, este, tratar de manera imparcial a los actores políticos o incluso dentro del mismo personal que se relaciona con nosotros, el mismo personal de junta o con los mismos consejeros. Eso está visto. Es decir, nosotros no podemos ser parciales, cargarnos hacia una, a determinado tinte o color. Tenemos que actuar conforme a la imparcialidad, a la certeza, a la legalidad, a la objetividad y al profesionalismo. Con mucho profesionalismo tenemos que actuar, porque eso nos va a permitir precisamente evitarnos problemas. Recuerdo que algún maestro me decía que nosotros no podemos confiar inclusive en los actores políticos. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo su trabajo, pero también nosotros sabemos hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo está exactamente enmarcado, tanto en la constitución política del Estado Libre y Soberano de México, como en el Código Electoral, y asimismo en las otras leyes que emanan de los ordenamientos federales o nacionales, en este caso del INE, porque sabemos acerca de lo que es la legipe y también acerca de lo que es el reglamento de elecciones. Es decir, si nosotros estamos empapados de lo que es la materia legal, más aparte de la experiencia para el manejo de situaciones de conflicto, creo que podemos perfectamente llevar a cabo nuestra labor como vocales. Esa sería mi respuesta, doctor. Gracias, Rey. Adelante, Alma. Su micrófono, por favor, Alma. Adelante. ¿Ya me escucha? Ya, ya la escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, miren, ahorita esta pregunta, pues la voy a enfocar un poquito a la oportunidad que estuve, que tuve como capacitadora asistente electoral en un proceso. Aquí, pues no podemos dar favoritismo a nada ni a nadie, principalmente, ¿por qué? Porque nos regimos por leyes. Entonces, pues las leyes, pues están para hacerse valer, ¿no? Entonces, aquí, si nos estamos rigiendo por ciertas leyes, hay que respetar, hay que hacer que realmente las leyes, pues estén cumpliendo como debe de ser. No puedo hacer favoritismo hasta a un cierto número de personas o a un cierto grupo de personas. ¿Por qué? Porque yo restaría credibilidad hacia mí, hacia el instituto. Y, pues sobre todo, debemos de tratar de ser, pues, de la mejor manera, imparciales, ¿no? Porque de esta forma podemos lograr que realmente la gente cree en nosotros. Que no diga que los institutos no tienen credibilidad o que nosotros mismos, como servidores públicos, no tenemos credibilidad. Entonces, aquí sí es mucha conciencia y, sobre todo, apegarnos al marco jurídico que nos rige. Ahorita, pues, en el sentido de que estoy concursando precisamente para vocal, pues se requiere mucho empeño en lo que es en cuestiones de transparencia, de dar a conocer las cosas tal como son, no esconder nada. ¿Para qué? Pues para que puedas hacer un buen desempeño en el cargo que se te llega a encomendar y que, pues, tengas buenos resultados. Sobre todo, esa es la finalidad, que se obtengan buenos resultados, que la gente crea en nosotros como servidores públicos, en los institutos que van relacionados. Entonces, pues, esa sería mi respuesta por parte mía. No puede haber favoritismo hacia ningún o a un solo grupo de personas. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, Alma. Adelante, Antonio. Buenos días, doctor Igor. En efecto, como se ha hablado, tiene mucho que ver la aplicación de los principios. En este caso, los principios yo los comencé a valorar y aplicar desde la etapa de la universidad, cuando entendí realmente lo que eran. Como comentaban nuestros profesores, cuando vas a llevar a cabo una acción, independientemente de si sea personal o laboral, tienes que entender y saber que estás apegado al marco legal. Si no estás apegado al marco legal, todo lo que hagas va a ser inútil y solamente te va a ocasionar problemas. Traducido al ámbito electoral, entendemos que tenemos, obviamente, una constitución, tanto general como local. Tenemos códigos, tenemos leyes y tenemos lineamientos que puntualmente el Instituto Electoral nos va acercando para que sepamos cuál va a ser nuestro actual. Únicamente nosotros tenemos que apegarnos a ello. Todos los factores sociales que intervienen en el proceso tienen una cierta gama de intereses. Los partidos políticos, por su parte, nosotros como personal del Instituto, si tenemos la fortuna de poder conformar este proceso electoral también, debemos de ser fieles, debemos ser leales y debemos de guardar los intereses que tiene el Instituto, que para este caso tiene que ver particularmente con desarrollar, organizar y vigilar la elección. En el momento en que tengamos o tuviera alguna persona una actitud parcial, automáticamente esta se detecta no solamente por sus compañeros de trabajo, sino por los representantes del partido político que también están realizando esa misma función de vigilar la elección. Entonces, si queremos tener una serie de problemas con el Instituto y con los demás partidos, se aplica una posición parcial. Si queremos que este proceso salga limpio, correcto y adecuado, y queremos cumplir las metas y objetivos del Instituto, sencillamente tenemos que apegarnos directamente a ese principio de imparcialidad. Esa sería para mí la clave. Gracias, Antonio. Gracias, consejera, por mi parte es todo. Gracias, doctor. Finalizaríamos con la pregunta que les formule el maestro José Mondragón. Gracias, consejera. Buenos días a los tres. La pregunta que les voy a mencionar está relacionada con la competencia de integridad. Esta se refiere a actuar de manera congruente con los principios que deben observar en su actuar. La pregunta es la siguiente. En posiciones de trabajo anteriores, ¿cómo reconocen la integridad de cada miembro de su equipo o de las personas con las que se vinculan? El orden en el que van a responder es, primero sería Alma Rosa, después José Antonio y finalmente Rey. Adelante, por favor, Alma Rosa. Sí, muchas gracias. Mire, pues primero aquí la clave pues es actuar de acuerdo a los principios que nos rigen, ¿no? El ser, pues los objetivos que tiene, pues ya sea el instituto o si es en caso de una empresa, tenemos que actuar de la forma correcta, apegarnos a las normas, a los principios, por los cuales está, está en este caso, pues se rige el instituto. Dado a ello, pues apegándonos a dichas normas, objetivos, en el caso de que, pues precisamente, para este cargo de vocal, pues tenemos que, perdón, tenemos que vigilar la organización y funcionamiento de las elecciones. Entonces, de esta manera, pues tendríamos que, que ser muy objetivos, aplicar bien, bien, no aplicarla, perdón, reformulo. Este, tendría que, que ser muy apegado a lo que marca el instituto y sus propias leyes. Esa sería mi, mi respuesta. Muchas gracias, Alma Rosa. Seguimos con José Antonio, por favor. Ya tengo el audio. Yo tengo que reconocer que me costó trabajo entender el sentido de la pregunta, doctor, doctor José Mondragón, maestro José Mondragón, perdón. ¿Pudiera ver la posibilidad de que se volviese a reformular? Claro que sí. En posiciones anteriores de trabajo, ¿cómo ha reconocido usted la integridad en cada miembro de su equipo o en las personas con las que se vincula? Muy bien. Ya hablé en una primera instancia acerca de mi última participación laboral en un ayuntamiento. En esta ocasión voy a tomar mi participación como vocal de organización electoral en el proceso 2017 en el Instituto del Estado de México. ¿Cómo, cómo podemos identificar esa integridad? Simplemente por los resultados y las, las formas y procedimientos que lleva a cabo cada uno de los miembros que conforman parte de la actividad que se está realizando. Es decir, debemos de entender qué es lo que se nos está entregando como resultados, qué es lo que se está integrando para cumplir el objetivo justamente del propio instituto. Vemos que algunas personas de alguna manera quizá intencional bloquean las actividades de los demás para que el trabajo se haga más, más complejo y más delicado. En ese momento estamos identificando ya un factor de riesgo que nos puede complicar la consecución del objetivo y en ese momento tenemos que actuar de manera inmediata, como ya se comentó a lo largo de toda esta entrevista, tratando de imponer, así literalmente, imponer los principios que rigen al Instituto Electoral del Estado de México para que todas las actividades de cada uno de los miembros participantes sean apegadas a ello. ¿Qué? 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 Creo que se congeló la imagen del maestro José Mondragón. Muchas gracias. Perdón, es que mi conexión ha estado un poquito inestable. Este, bueno, seguiríamos con Rey, por favor. Mi respuesta también obedece a la experiencia que hemos, este, que hemos estado recabando a través de los cargos que hemos ocupado dentro de la institución. ¿Cómo reconozco la integridad del personal desde que nos presentan un currículum y que la cumplen a cabalidad? Claro, siempre se les recuerda que deben de cumplirla conforme a los principios que rigen a la institución. Y me he percatado de que las personas son íntegras porque cuando les encomiendo una actividad, simple y sencillamente se adscriben a los principios de la institución. Pero además, sabemos que esto es así porque conservan la secrecía en el manejo, por ejemplo, de la información que no debe de ser pública. O bien, cuando es pública también la atención que se le debe de brindar a la persona que lo solicita. El cuidado también, hasta del mobiliario tiene que ver en esto o el cuidado de la, ¿sí me escuchan? El cuidado que se tiene que hacer de las instalaciones, del mobiliario, parque vehicular. Creo que desde el momento en que uno, inclusive, le confía a un automóvil de junta al personal y nos lo regresan en buenas condiciones, creo que desde ahí son íntegros. O si llega a pasar algún percance, nos lo dicen, de tal suerte que nosotros tengamos que hacer la reparación o las adecuaciones necesarias en su momento. Y creo que está perfectamente fedatado porque en el pasado proceso, Chumalhuacán caminó bajo un clima de tranquilidad en base a un buen trabajo de todos y cada uno de los elementos que integraron esa junta. Yo no digo, yo no quiero decir que todo fue perfecto, pero para eso también estamos, para coadyuvar a solventar la problemática cuando ésta se presenta. Pero no tenía que ver con cuestiones prácticamente de integridad. Son cuestiones que se van presentando conforme a la marcha y por la intensidad con que se vive un proceso electoral. Y creo que los resultados están ahí. Tanto parque vehicular, mueble, los resultados ante todo, la entrega de los paquetes electorales en tiempo y forma. Pues creo que demuestran que las personas adscriben... Reyes, su tiempo se agotó. Esta imparcialidad... Ah, ahí está. Ok. Gracias. Gracias, Rey. Gracias, Salma. Gracias, Antonio. Concluimos el tiempo de esta entrevista, siendo las 10 horas con 28 minutos del día 5 de diciembre del 2020. Les agradezco su tiempo, su presencia y también su interés por querer colaborar con el Instituto Electoral del Estado de México para el próximo proceso. Estén pendientes de la publicación de los resultados en la página de internet del Instituto y también en sus redes sociales. A más tardar el próximo mes. Muchas gracias y le pido al personal de la unidad de informática que detenga la grabación de esta entrevista. Gracias. Gracias.